Hola amigos de Youtube, soy aquí en un nuevo video En este video Vamos a reaccionar A mi primer video de mi canal Esta noticia está teniendo varios días No quiero hablar más No quiero ser más Amigos, les quiero hablar de esta noticia No sé si se puede ver Les quiero decir una noticia muy pero muy mala El coronavirus está en todas partes El coronavirus está en todas partes Y no podemos detenerlo así En todas las ciudades está el coronavirus Y estamos muy tristes por esa actitud Este coronavirus no es un virus Es un virus que puede matarte Hasta puede hacer muchos enfermos En Perú, en Italia, en Japón, en México En todos los países Ya sucedió el coronavirus Aunque sea por una vez Por eso, amigos, les quiero decir Este, tengan cuidado No podré salir de mi casa Como hasta en Perú Que en Moyobamba Ya han hecho esa actitud Así de, por eso, amigos Ya no voy a salir a ningún lado Ya no voy a poder grabar A precio uno, a la piscina Ya no, ya Pero lo que sí Vamos a grabar Es hasta en mi casa En mi casa bonita Ahora sí Sin más preámbulos Vamos a empezar A mi primer video de mi canal Sin más preámbulos Comencemos Solo deseo ya dar Esa noticia muy importante Para que puedan reaccionar Con el coronavirus Que es un caso Pero muy, pero muy malo Ya Ahora sí Les dejo con el video También nos pueden mostrar acá No sé Mi canal A videos Ah, debe ser el último video Que está muy chido Y ahí empezamos Con el primer video Ponle play Ponle play Ya Baila, baila, baila Bien, chicos Lava, lava Ahí está Chiquillos Chiquillos Y así es Mi primer video Vamos Vamos a analizarle De nuevo Ahí está Amigos Cuando tenía Baila, baila Cuando empecé a bailar Y tenía Creo Como un año Ahí, amigos Yo no pude Estrechar Nada De los tenis Y yo no pude Estrechar nada No lo pude Ahí era un bebito No sabía Qué hacer Así es Así es Amigos Un bebito También está Acá En el coronavirus Y sí Amigos Aquí estamos Tornallino Saluda A la cámara Hola Amigos Amigos Espero que te haya gustado El video Si está así Te dame un super like Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Comparte y comenta Este video Y nos vemos en la próxima